Hola, ¿cómo estáis? La mejor novia del mundo, así define Kiko Rivera Pantoja, a Jessica Bueno. Y atentos porque ella no se queda atrás en la carrera de piropos. La pareja vuelve a sonreír, e Isabel Pantoja también. Hoy les vemos más unidos que nunca. Y también hoy nos ha llegado la primera entrevista que conceden los duques de Alba desde que doña Cayetana y don Alfonso X se casaran hace poco más de dos meses. Esta es la primera vez, como decíamos, que posan en el Palacio de Liria como marido y mujer. El matrimonio ya prepara a las que serán unas navidades muy especiales. Jesús Leín de Ubrique acaba de salir del quirófano. Nada preocupante, pero sí molesto. Una buena excusa para que el torero reciba los mimos de toda la familia que ha permanecido a su lado en todo momento. Sobre todo su esposa, María José Campanario, y su madre, Carmen Bazán. Y nuestros deseos son que os pongáis cómodos, muy cómodos, para ver algunas fotos con actores populares o actores jóvenes muy conocidos que de alguna forma están representando cuentos populares, también muy conocidos. Sus capacidades interpretativas les han servido para posar como los personajes con los que soñaban cuando eran pequeños. Bueno, un par, no. Alguna cosilla más sí que nos ha contado Feliciano y ahora le escuchamos. Un placer tenerte con nosotros, campeón. Vamos a hablar de Noelia López, porque su relación con Guti no ha sido precisamente un camino de rosas, ya lo sabéis. Y ahora que todo parecía que se había calmado, empiezan a surgir ciertos malentendidos. Vamos con él, con el campeón, porque nos ha dicho que tenía un par de cositas que contarnos, pero después de haber ganado cuatro ensaladeras, cuatro que se dice pronto, y ser uno de los deportistas más guapos y simpáticos de este país, creo que Feliciano López tiene bastantes más cosas que contarnos, ¿o no? Hay veces que no basta con tener buenas intenciones para arreglarlos con los conflictos, es lo que viene a decir Elena Tablada en su última entrevista. Bueno, eso, y que David Isvall solo le pide lo que es justo para su hija, ¿Ela? Ni más ni menos. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Ya sabéis que es momento de hacer planes de futuro, de pedir deseos, y entre los de la Baronesa Tisien está una vida cerca de su hijo, Borja. Carmen Cervera ha hablado en una emisora de radio y ha querido dejar claras muchas cosas sobre sus problemas familiares. Mira que es divertida Tamara Falco, y mira que hemos estado veces con ella, pero siempre termina sorprendiéndonos esta misma mañana, para destacar que ha madurado, se le ha escapado una carcajada. Y madurar significa también tomar decisiones importantes como la de casarse, porque a lo mejor resulta que George Clooney no es un hombre de palabra que prometió que no se volvería a casar, pero ahora todo apunta a que va a tomar la decisión de casarse por segunda vez con su actual novia, o a lo mejor lo que pasa es que ella es una mujer diez, vamos, la caña hablando en plata, ¿sí? Puede ser. La cosa es que parece que suenan campanas de boda, y con esas campanas, no con las de noche vieja, con las de boda, nos despedimos hasta mañana, chao.